Hablando de seguir, seguimos, pero seguimos jugando. Se viene el golf aéreo, ¿sí? Señor. De la distancia, está preparada ahí. Luz, la nominada. ¿Cómo va, jefe, la cosa por ahora? Dos puntos lleva Gonzalo y un punto todo el resto de los participantes. Muy bien, la ventaja la tiene Gonzalo. Vamos a ver qué tal le va a Luz. Arranca, jefe, ¿cuántos tiros tienen? Tienen tres tiros cada uno, señor. Tres tiros, Luz. Cuando quiera, tira su primer tiro. Tiro y adentro. Bueno, dígalo. Espere, 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 espere. A ver, a ver, concéntrese. Luz, me parece que fue 80. A ver. La línea. ¿O no? ¿Sí? ¿O no? ¿En la línea? A ver, a ver, a ver. De todas maneras. Si pica en la línea, es 50. Sí, señor. Línea, 50 puntos para Luz. Estuvo cerca, Luz. Bueno, ahora sí, puede con su segundo intento. A ver. Tira ahí, adentro. Y esta vez sí, me parece que fueron claritos 30, jefe. Vamos a verlo. Por favor, los participantes. A ver, veamos la Ripple. Porque hay que ver la Ripple para chequear. Sí, señor. 30 puntos más para Luz. Muy bien, por ahora 80 para Luz. Correcto. Último tiro. A ver, a ver, a ver, el tercero adentro. Y me parece, claro, 30 nuevamente. De ser así, suma 110. A ver. Muy bien, señor. Vamos a verlo en la Ripple. Con todo. Y ahí pica. Me parece por ahí. Sí, señor. Está en lo correcto. 30 puntos, 110 en total. Suma Luz. 110 para Luz. Buen resultado. Recordamos siempre que si pica en la línea, siempre es el puntaje menor. Por eso, a veces parece que está ahí en la línea, siempre es el menos. Punto. Digo, no. Punto no. Pero sumó 110. Sí, señor. Muy buenos. Muy buenos 110. Ese es el turno ahora de Estefanía. La única nominada del equipo rojo de la demo que se está preparando. Pero. Ah, no, no, no. No es Estefanía. Estaba ahí. Turno de Gonzalo. Sí, señor. Amagó. Pero no, no era Estefanía. Es el turno de Gonzalo. Si Gonzalo gana este juego, gana el día. Y se salva en los juegos. Efectivamente. Sí, no necesita el voto del público. Puede resolverlo acá. Dos a un. Dos. El resto tiene uno. Puede sacar la diferencia acá, pero tiene que superar primero los 110 que hizo Luz. Se prepara Gonzalo. Tiene tres tiros. Gonzalo, cuando quiera el primero. A ver. Ahí va. Tira ahí. Afuera. Afuera. Tiro afuera. Limpio afuera. Espere, Gonzalo. Afuera, afuera. No hace falta ver la rifle. Le digo al señor Gonzalo. Un metro afuera estuvo. Tenga cuidado, por favor. Estoy atento. Va. Siga jugando, por favor. Con su segundo tiro. Afuera. Afuera. Nuevamente. Dos tiros afuera de dos. Jefe, ¿seguimos? ¿Uno más? ¿O la rifle nos falta? Sí, señor. Tercer tiro para Gonzalo. Adentro. Hoy 50. A ver, vamos a chequearlo. A ver, ¿qué pasó? Chequeemos. Este último tiro de Gonzalo. Pasada rara. 50. Suma. 50 puntos, sí, señor. Y por ahora sigue vigente entonces los 110 de luz. Correcto. Están liderando por ahora la tabla, pero recién pasaron dos. Falta Bruno, falta Estefanía todavía. Y hablando de Bruno, justamente es el que sigue. Se prepara Bruno para el golf. Ahí ya está, listo, preparado. Toma su primera bola. Cuando quieras, Bruno. Puede tirar. Sí, sí, sí. Tire, tire, tire. Tire, 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 tire. Sí, sí, sí. Tire, 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 tire. Tire adentro. Hay que ver si no picó en el borde primero, porque si pica primero en el plástico y después toca, no vale. Claro, no es válido. A ver, jefe. Vamos a valorar Ripley, a ver, chequeemos. A chequearlo con detalles, porque estuvo cerquita. 10 puntos para Bruno. 10 puntos, no pica claramente en el 10. 10 puntos para Bruno y Bruno debería ganar los 110 de luz, porque si no, hay que ver qué pasa con el teléfono, con esto, con la estrategia que lo decía el verde. Bueno, se prepara Bruno, ahí está. Segundo tiro para él. A ver, a ver, a ver. Adentro. A ver. Estuvo cerca de la línea. A ver, a ver, a ver qué tanto espere Bruno, por favor. Un momento. Y lo vemos. A ver. Chequeemos. Sí, señor. 50 puntos más para Bruno. Entonces, por ahora tiene 60 Bruno. A ver, último tiro para él. Se prepara. Tira y adentro. Pero me parece que sumó 30 nada más. Vamos a chequearlo, señor. De ser así, sumó el total de 90. A ver, lo vemos. A ver. Sí, señor. 30 puntos, 90 puntos totales para Bruno. 90 en total para Bruno. Y entonces sigue ganando por ahora Luz. Sí, señor. Pero, pero falta Estefanía, que es la del rojo nominada. Primer tiro para Estefanía. A ver, a ver, a ver, a ver. Tire, tire. Tiró. Ay, tiró. Quedó sin energía. A ver, segundo tiro para Estefanía. Acá le dijeron una genialidad. Le dijeron tirá más fuerte. Y tiró más fuerte y se fue afuera. Último tiro. Último tiro para Estefanía, que está desganada, pareciera. Adentro. Y pican la línea del 50 y del 30. Serían 30. A ver, ¿qué es? Quiere chequearlo. Vamos a chequearlo. A ver. Ahí estaba. Ese es el tiro de Estefanía. Muy bien, jefe. 30 puntos para Estefanía, señor. Y entonces, ¿este juego lo gana Luz? Sí, señor. Juego para Luz. Y entonces, jefe, ¿cómo está la cosa? Entonces, señor, hay que desempatar entre Luz y Gonzalo, que acumularon dos puntos cada uno, señor. Muy bien. ¿Y qué van a desempatar acá? Sí, señor. Ay, ay, ay. Y entonces, que se prepare Gonzalo, que se prepare Luz, porque tiene que desempatar. El que gana acá, sigue en combate por lo menos una semana más. Y el otro...